Hace las promedias Langkah angin, langkah udang Suara keliling, awan-awan Rapis cinta sayang-sayang Ia di kawang wendian Hace, Hace Di acara Bidang Barang bersama Ebu Tereza Ilah harga diri wong ladang Wistir nalu bubanda Ia tergantikan Hace, 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 Hace Hace, Hace, Hace Hace, Hace Spesial khusus gua ada lagi streaming Bersama Bangs Pro Media Di acara Bidang Barang Ebu Tereza Hace, Hace Hace, Hace Hace, Hace Hace, Hace Hace, Hace 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 y 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